Hace muchos años, bueno, el proyecto se estuvo trabajando. Bueno, ahora el intendente, el pasado martes, tuvo una reunión en Buenos Aires, en el cual ya firmaron el subsidio, que va a ser pagado el 100%. ¿Cuántos vecinos viven aquí en el Comipa? Los que van a ser beneficiados con la electricidad van a ser 314 familias. ¿Cuál es la condición de esas familias? O sea, las condiciones que hoy no tenemos luz. O sea, como otros servicios, no tenemos cloaca, no tenemos agua regularizada. Esos servicios son los que faltan. Nosotros hace 12 años que estamos acá dentro de Comipa. La verdad que no teníamos ningún servicio y la verdad que hoy poder lograr esto es una meta alcanzada de un esfuerzo de un conjunto de vecinos que siempre estamos peleando para una calidad y un mejoramiento de vida de lo que es hoy nuestro barrio, que es Comipa. Se ha trabajado varias veces en sacar adelante el tema de nuestro barrio, nuestro vecino, por ahí esta pandemia que nadie esperaba. Ha golpeado muy fuerte, fueron un año duro, que vamos casi para dos años duros que fueron. Y bueno, hoy poder volver a la normalidad e ir saliendo de a poco al tema de poder lograr esto, que son años, años de lucha, o sea, se tomaron todos los recaudos necesarios porque sabemos que dentro de acá de Comipa tenemos vecinos que por ahí están desocupados, no tienen el tema de trabajo, pero tratamos de que esto sea un beneficio y que llegue a todo el lugar, o sea, sin discriminar a nadie. ¿Cuántas familias viven aquí? Nosotros somos 3.500 familias que hay en Comipa en forma irregular y la verdad que es un trabajo que se viene haciendo con asistencia, que lo hace hoy nuestra vecinalista que es Verónica Cabrera, y es un trabajo que cuesta, pero vamos por buen camino.